Chorizo te lo comes, no en lonchas, entero, sin... Mira, tú quieres decirme claramente, si te lo chupo el chorizo, no lo chupo. Paco. Pero en bocadillo no. Oye, en bocadillo no. No, en bocadillo. Sin pan. Mira, yo los chorizos me los he comido en bocadillo. Me los he comido en barra, me los he comido en carne, me los he comido de toda la manera.